La primera característica de una comunidad iglesial de paz es la construcción de una nueva sociedad. Eso se consigue con los mismos laicos comprometidos que son los jóvenes. Esos jóvenes a través de su vivencia, de su conocimiento y el respeto por la libertad. Con eso es lo que le daremos a la construcción de una nueva sociedad. Somos una comunidad que nos preocupamos por lo demás. Desprezándole vida con nuestra actualidad. Compartiendo desde la siguiente. Y creyendo firmemente que en el hermano... ¡Viva Jesús! 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 ¡Viva Jesús!